Bien queridos amigos, por fin luego de una semana de espera tenemos el capítulo número 407 del manga de Boku no Hero Academia Y ahora todo tiene sentido, por fin conocemos el pasado de All for One, su verdadero origen Él y su hermano no es que hayan tenido una vida fácil y sencilla, estuvieron condenados desde el inicio Por eso All for One es como es por su pasado, por su origen, por su soledad No tenía a nadie y es muy diferente a todos los héroes y villanos que actualmente gozan de seguir viviendo porque tienen al menos una esperanza Tienen una pequeña parte de paz, pero All for One es el rey de todos los villanos o es el origen de toda la maldad debido a su triste origen Y ahora se puede empatizar un poco más con el personaje, aunque lastimosamente no conocen las demás personas su origen Por ejemplo, Deku, All for One no se lo ha dicho ni siquiera a All Might, Kachan tampoco lo sabe Entonces es difícil que héroes como Deku, como Baku o cualquier otro tipo de héroe que actualmente esté en la batalla Pueda empatizar con él o intente redimirlo porque no lo saben Lo único que ven es a un señor destruyendo todo, robando queers y causando caos y desesperación en la sociedad Entonces ni a Deku como lo desconocen ni Kachan porque no le importa Lo único que hacen es detenerlo porque es el origen de todo el caos Pero bueno queridos amigos, pónganse cómodos pues el día de hoy van a conocer el verdadero origen El verdadero pasado, la verdadera lucha de All for One desde antes de su nacimiento Así que pónganse cómodos que vamos a comenzar El capítulo número 407 tiene como título Huérfano Paranormal Y ya con el título ya te puedes dar alusión de que se va a tratar todo esto El capítulo número 407 comienza justamente un poco diferente de como lo dejamos la semana pasada Puesto que la semana pasada nos dejaron el frente abierto de Baku contra All for One Deku contra Shigaraki Ahora nos centraremos en el pasado de All for One Que este comienza con una señora del buen vivir por no decir prosti Que hace un año contrajo una enfermedad que le hizo crecer un pequeño tumor en forma de púa en su brazo izquierdo Ella desde el capítulo 1 se puede observar que está en un estado bastante deplorable Está en la calle, está sola Entonces no hay forma en que All for One y su hermano puedan seguir o puedan tener una vida tranquila Ya de aquí nos van presentando el urbe de todo esto Pero no lo notó durante los primeros 8 meses Porque los dos bebés que crecían en su interior le drenaban todas sus fuerzas Dio a luz a los gemelos en una ribera Y poco tiempo después ella murió Pero el tumor entre comillos que ella tenía en su brazo desapareció misteriosamente Este panel se centra en el agujero de la mano del bebé de All for One Cuando las ratas vinieron a comerse el cadáver y a los bebés La corriente del río se los llevó a los dos Siendo salvado por muy poco y por no ser comida de estos ratones Años después nació en China el bebé resplandeciente Pero estos nuevos poderes no se le daban a los recién nacidos También aparecían en personas que aún no habían alcanzado la pubertad Los estudios demostraron que este fenómeno consistía en una nueva afición al factor genético humano Sin embargo hacer pública esta información fue muy mala idea Creó la idea de que los que tenían poderes no eran seres humanos Lo que llevó al caos generalizado Puesto que ya desde el comienzo hubo racismo Y hubo bastante caos y desesperación de las personas que no tenían poderes Hacia las personas que si tenían poderes Ya se puede demostrar que eran marginadas y tratadas como si fueran unos monstruos Puesto que ellos eran la siguiente etapa de la evolución Aquellos que todavía no formaban parte de este linaje los atacaban Unos años más tarde vemos a un grupo extremista anti-meta habilidades caminando de noche Y encontrando al pequeño All for One Creen que es un huérfano de lo paranormal Y aunque se sientan mal por él Es mejor no acercarse porque probablemente esté infectado Fueron las palabras derrochables que dijeron estas personas mundanas All for One entonces los mira de una manera aterradora Y los mata a todos con el cuir de los pinchos destrozando su cuerpo Esta es la habilidad que le robó a su madre Desde que nació Ya pensaba que el mundo entero le pertenecía Si no les daba nada era un estorbo A continuación vemos un panel recién nacido de All for One Mordiendo los pechos de su madre muerta Con una expresión furiosa Vemos al pequeño All for One atacando a más gente Pero Yoichi le lanza una lata Para que el dolor desapareciera La narración explica que All for One robó todos los nutrientes de su madre Resultando en que su hermano pequeño sea débil y enfermizo All for One patea a Yoichi y sigue caminando La narración explica que aunque Yoichi no podía darle nada Era una de las cosas entre comillas Que era el All for One Así que se lo quedó Unos años después la radio anuncia Que el bebé resplandeciente Que apareció en el primer capítulo de la serie Está ahora luchando en el frente defendiendo la paz Mientras tanto Yoichi lee un cómic All for One le pregunta que está leyendo Y Yoichi dice que aún no puede leer libros complicados Así que está estudiando con los cómics Piensa que es increíble como el autor consigue transmitir un mensaje Solo a través de los dibujos Y que algún día quiere ser como el capitán héroe La narración dice que Yoichi seguía creyendo en la bondad de su hermano Porque en el fondo recuerda que All for One lo agarró de la mano Cuando éste aún era bebé Puesto que si no hubiera sido porque All for One saltó Y se alejó directamente del cadáver de su madre Y además también de las ratas que estaban a punto de devorarlos Yoichi hubiera muerto Y así que los dos hermanos siempre han estado solo Bajo esas condiciones de bebé Bajo la niñez, la adolescencia y la adultez Siempre han estado solo All for One siempre ha cuidado de él Ya que recordemos que en parte es responsable Que su madre haya muerto Debido a que éste robó toda la vitalidad Toda la fuerza que éste tenía Todos los nutrientes Por lo cual le dejó a su madre sin cuid Sin habilidades Sin nada Por lo cual murió en una vida mundana Por decirlo de una manera bastante grosera Tres años después All for One dice Que el bebé resplandeciente Ha reunido a más de 10 millones de seguidores Pero eso no tiene sentido 50 personas con un queer nacieron en la India Antes de que el bebé resplandeciente No tiene el derecho a mandar a tanta gente Si no fue realmente el primero Por eso All for One acabó con su vida Y le robó su poder Yoichi le pregunta por qué lo hizo Y All for One responde Que eso es lo que hace como en el cómics En los cómics decía que One for All y All for One A él le encantaba Mientras el héroe lucha Solo con una identidad secreta El villano reina a través del miedo Igual que Yoichi sueña con ser un héroe Ahora tiene el sentido O el sueño De crear un mundo Donde exista por su propio bien Espera ¿Por qué huyes? Acabas de darte un poder Es lo que decía All for One En el siguiente panel se muestra a Kudo Tirándole de la mano ¿Quién eres? Aléjate de él Él es mío Si no eres mío Entonces no eres de nadie En el último panel se muestra la mano De Yoichi cortada Y rodeada de sangre Puesto que All for One Estaba tan obsesionado con su hermano Que odiaba a todas las personas Que se le acercaban O intentaban robarle a su hermano Puesto como un acto de gratitud A todo lo que ha pasado a su hermano Fue que le dio un poder Así que lo vamos a dejar hasta aquí Estos son los spoilers que se han revelado Díganme ustedes que piensan al respecto Como siempre Yo leo cada uno de sus comentarios Ya que considero que es bastante importante Muchas gracias el día de hoy Por habernos acompañado Y nos veremos en la próxima ¡Suscríbete al canal!